También a las personas que nos vienen a visitar en otro lugar, y muy en especial al Diputado Federal, Mario Azul. Queremos agradecer también algo muy especial, que el ejido de la Lampier nos haya proporcionado este lugar tan bonito para ayudar a cabo a esta conferencia de prensa. Quiero agradecerle al presidente del ejido, que es el pezolero, muchas gracias por sus atenciones. Agradecerle al arquitecto José Miguel Torres por la publicatoria, a la familia de comunicación, también agradecerles que están aquí presentes. Para que escuchemos, oiga a vos, el pan de trabajo que trae Mario, Mario Azul acaba de ingresar con el diputado Farah, el mejor diputado. Y pues queremos que él nos explique cuál es el plan de trabajo que tiene para el distrito que él representa. Yo sí quisiera antes de cualquier situación, aparte de presentar también a nuestro amigo de la Fuerza de Granada, que es el asesor del diputado, el diputado Farah Mario Azul. ¿De qué se trata de la Unión? Se trata de que nosotros somos integrantes, un grupo que a nivel estatal y a nivel nacional es el movimiento nacional y con la esperanza. Mario, como diputado federal, pertenece a ese movimiento. Ese movimiento inicia en 2004 con el propósito de reunir a toda la gente que tenga alguna necesidad de gestión, alguna necesidad de organizarse. Y lo encabeza en la presidencia el profesor René Garano. Y también su esposa que viene siendo la subcoordinadora de la Cámara de Diputados, la diputada Dolores Padierna. Yo quisiera decirles, puede que estamos en ese movimiento con un gran número de líderes a nivel nacional, más de 30 mil líderes ya totalmente identificados y con un valor de más de un millón también de afiliados. No es un partido político, es una asociación civil que tiene como propósito el buen vivir. ¿Qué significa el buen vivir? Pues estar en la... De tal manera de ayudar a la gente que tiene que hacer alguna gestión. En la cuarta transformación, a veces pudiéramos decir que muchos no la entendemos.